Eh, Americans que nos entienden muy bien, excepto Trump, ¿verdad? Este, bueno, nuevamente agradecerles a People for the American Way y a la señora Huerta por considerarme en este proceso en contra de Trump. Y como lo decía anteriormente, el compartir con ustedes algunas experiencias que viví personalmente con él, como su empleada, este, en un universo. Es algo que ha llegado a mí. Todo esto comenzó a través del New York Times, que hace un mes me integraron a un reportaje sobre la violencia en contra de la mujer, y dentro de 50 entrevistas a diferentes mujeres de diferentes carreras y de diferentes profesiones, consideraron que mi testimonio era importante. Y eso me ha generado a mí un gran compromiso. También me ha generado recordar episodios que fueron muy dolorosos para mí. La discriminación es muy dolorosa. La discriminación es... Es muy triste. La discriminación ocasiona muchos fenómenos emocionales en las personas. El que tú te sientas discriminado hace que pierdas la ilusión de vivir, hace que pierdas la ilusión para alcanzar tus sueños, tus metas, te hace sentir pequeñitos. Y más cuando venimos de otros países con el gran sueño americano y venimos buscando un porvenir mejor. A mí, en lo personal, hace un año, cuando vi que Trump pretendía ser presidente de Estados Unidos, fue como volver a... a que se volviera a parecer un gran monstruo en mi vida emocional. Yo lo contaré a más detalles, pero hay muchas cosas... Muchas veces cuando salimos en la tele y somos actores, la gente cree que ya sabe todo de uno. Y no es así. Hay muchas cosas que contar. Pero eso no es ahora importante. Lo importante es que la gente vote. No podemos quejarnos, no podemos luchar si no votamos, sin miedo, sin miedo. Hay que... La gente que lleva tantos años de residente acá deben de hacerse ciudadanos ahorita, en este mes, deben de poder ya hacer el trámite para que puedan votar en noviembre. No quisiera que mis comentarios o que mi experiencia con Trump la gente lo vea como una venganza. No, porque tuve la oportunidad de vengarme de él hace mucho tiempo. Yo he tenido... Tuve la oportunidad de mandarlo en varias ocasiones por mucho dinero. Y todo lo que yo he dicho sobre él está documentado. Está en Internet. Son pruebas. Y todo lo que yo sufrí, todo lo que yo padecí, me parece como una pesadilla. Que después de tantos años, este señor pretenda ser el presidente del país de mi hija. Este... Yo he sido un poco activista, sin darme cuenta. Me he convertido un poco en activista. No me había dado cuenta. Y ahora lo hago por mi hija y por todos los inmigrantes maravillosos que yo he conocido en este país. Gente encantadora de trabajo, ejemplar. Grandes estudiantes. Grandes médicos que me han atendido, que me han protegido. Y definitivamente la política internacional también de Estados Unidos es indispensable. Y este es un país que se ha caracterizado por ser un país de amor, de solidaridad, de unión, de libertad. Y eso no se puede perder por la avaricia de un loco, ambicioso, un tipo ególatra, déspota, misógino, que está sediento de poder, que ya no le basta el dinero para saciar su sed de poder. Es un hombre ignorante, es un hombre que no tiene... Piensa que todos los latinos somos mexicanos y que todos los mexicanos somos, no sé. Piensa muchas cosas, no es solamente en contra de los latinos, él está en contra de todos los inmigrantes.